Nació en el corazón La pasión entre los dos Y creció la razón de olvidar lo que fuimos Pero algo has de dar para ser feliz Algo has de dar por volver a amar Algo has de dar cariño será Algo has de dar para mí Y busqué Y busqué En mi mente Eternamente Un recuerdo en el olvido De este mundo nada absurdo Pero algo has de dar para ser feliz Algo has de dar por volver a amar Algo has de dar cariño será Algo has de dar para mí Algo has de dar cariño Algo has de dar cariño será Algo has de dar cariño será Algo has de dar para mí Algo has de dar cariño Argo Algo Algo